Música Bueno ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores y no te olvides que tu también puedes ser parte de esta mesa puedes traernos y mostrarnos, presentarnos sus emprendimientos tu pequeña o mediana empresa y no solamente para que la conozcan acá en el Perú sino también en el mundo entero comunícate con nosotros al 938-375-925 o al 932-730-735 ahí están los teléfonos 938-375-925 al emprendedor o también al otro número 932-730-735 Bueno muchas gracias por este me han hecho reír Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte Patricia Ruiz de Tres Generaciones Cuéntame un poquito ¿Cuándo nace la empresa y por qué se llama Tres Generaciones? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Tres Generaciones está inspirada en las tres etapas de la vida La niñez, la adolescencia y la madurez ¡Qué bueno! Sí, nosotros trabajamos, empezamos hace cinco años más o menos elaborando carteras tejidas a crochet ¿A crochet? Sí, a crochet empecé haciendo las tejidas ¿Las tejidas tú? Sí, las tejidas ya crochet y poco a poco fui avanzando, innovando cada cosa me preparé, busqué para prepararme un poco más me especialicé y terminé haciendo este elaborando carteras en todo tipo de material tela, cuero, sintético, en todo tipo y no solamente hacemos eso, hacemos calzado también, aparte del calzado también estamos elaborando lazos para niñas como es como la etapa de la vida para los niños hacemos lazos pero las niñas también usan carteritas también las adolescentes y acá tenemos diversos modelos de carteras como pueden ustedes apreciar y es diversos también tipos de material con el que están elaboradas Cuéntanos un poco de esta miren qué bonita Sí, es muy bonita le digo, es un modelo baldecito le digo yo porque tiene la forma un balde es un bolso de mano es un bolso de mano también se puede poner el asa para llevarlo como morral ¿Y cierre acá? Sí, tiene el broche, lo abres tiene un cierre no, tienes que presionar hacia adentro para que salga la... allá lo levantas es... ahorita está a la moda es un modelo que así nada más no lo vas a encontrar es un diseño digamos nuevo qué bonita terminación es muy espacioso a mí lo que me llama la atención es que las mujeres en esta cartera pueden meter hasta un colchón yo no sé cómo hacen yo no sé cómo encuentran el espacio en las carteras entonces tú metes la mano y ahí está la loción y saca la loción ahí está el esto ahí está el monedero y sigues metiendo la mano y tú te pierdes te va la mano hasta el fondo cómo hacen ustedes esa magia yo no entiendo en el bolso colocamos todo todo lo que podemos sí, sí, sí es un moral este es un moral ya mucho más moderno para las chicas por ejemplo que van a la universidad las chicas que salen a pasearse o algo y viene con su asa también para que puedan convertirla en moral aquí está y miren los broches muy prácticos muy elegantes realmente los accesorios son muy buenos son de buena calidad son todos los accesorios todo el material es seleccionado tratamos de trabajar con buen material para que nuestros clientes queden conformes y no este y tengan garantía de nuestro trabajo cuéntame Patricia esas las haces tú yo las tú mismo las diseñas tú mismo las cosas yo las confecciones exacto sí sí qué tal chamba entonces estas cómo salen porque hay gente que dice bueno yo quiero modelos exclusivos que nadie pueda tenerlo porque a veces te compras una camisa y vas y todo el mundo tiene la misma camisa entonces en ese sentido estos morralitos este morralito yo lo veo muy original no he visto en otra persona algo así parecido entonces yo voy a encontrar 50 por la calle 60 por la calle o son modelos exclusivos algunos son exclusivos ya nuestros clientes como tú mismo lo has dicho nos llaman y dicen ¿sabes qué Patricia? yo deseo este diseño quiero que le coloques esto por decir quiero que le coloques un cierre más quiero que le coloques un broche quiero que tenga un bolsillo y nosotros lo hacemos al diseño que el cliente desea ah o sea que el cliente también puede escoger sí el cliente puede escoger el material el diseño los colores los accesorios nosotros estamos para servir a nuestros clientes qué bueno esta cuéntame a ver esta es una cartera de mano ya la puedes usar como morral también tiene una esta no tiene pero tengo otras no la he traído ahora la puedes llevar de mano la puedes para una reunión para una fiesta los accesorios son muy buenos los colores sí como te digo todos los accesorios son de buena calidad se pierde la mano acá miren para que ustedes vean se den una idea de lo profunda que es esta esta cartera no es este chiquita como a veces puede verse en pantalla y es muy espaciosa tiene compartimentos interiores también qué bueno para los lapiceros para meter el celular ahí qué bonita y los colores son de moda este es un modelo vintage esa parece la cartera de la abuelita exacto la que usaban esa para ir a misa para ir a la calle miren ustedes es un modelo vintage si como tú lo dices antes la usaban ahora ha regresado esa tendencia está la moda bien espaciosa vean ustedes es espaciosa la pueden llevar así de la mano o la pueden colgar también miren con su con su cadena esa cadena para el choro le pueden pegar ahora la pueden llevar en la mano tiene el choro y lo agarran a cadenazos ahí acá está miren su broche vintage qué bonito Marilyn como te gustan las carteritas mira hay Marilyn que le gusta esa cartera esta cartera está elaborada en cuero esta es en cuero si ese es de cuero este material ese es un material importado ya yo te la puedo pedir también en solo naranja o en media celestita claro en los colores que desee puedes pedirme la combinación que desee como te vuelvo a repetir nosotros estamos para servir a nuestros clientes creando inventando modelos también exacto y ahora está lo vintage ¿no? está regresando un poco nuevamente la moda retro exacto en el tema de carteras igual ahora antes eran pues ahora se están usando las carteras más compactas antes eran los carterones ahora ya no más compactos acá están los sobres miren ustedes que los puedes llevar con un asa o los puedes llevar simple y llanamente en la mano como dice nuestro amigo lo inmigren simple y llanamente simple y medianamente espaciosa también miren es muy espaciosa color juvenil sí para los jóvenes y estas tachas ¿no? son muy muy modernas sí estas son de moda ¿en qué colores las encontramos? las tienes en color negro turquesa amarillo verde limón como te digo los colores combinaciones sí combinaciones qué bueno qué bonito este modelo cuéntame es un bolso súper espacioso ¿no? súper espacioso muy requerido por todos los clientes el material importado sintético importado sintético importado también que es muy durable ¿no? puedes lavarlo claro no es no es como otros sintéticos que son muy simples este es más seleccionado es muchísimo mejor el material se nota que es resistente ¿no? sí y es muy agradable al tacto muy bonito miren ustedes las terminaciones y acá hay algo que hay que tener en cuenta Marini si me ayudas con la cámara por favor vean ustedes las terminaciones de la costura ¿no? parejas muy bonitas miren el acabado de las patitas para que no se los accesorios y es muy bueno porque a veces la gente le gusta mucho ver el tema de las terminaciones el tema de las costuras no ver hilos no ver se nota a veces cómo lo has pegado y todo entonces la gente es muy minuciosa en ese sentido aquí está el acabado el acabado es muy excelente muy bueno ¿cuánto te toma en armar una cartera? dos tres días hay que hacerlo con mucha paciencia exacto es como yo digo hay que ponerle amor y pasión al trabajo hay que tener paciencia ¿con quiénes trabajas? ¿quiénes te ayudan? bueno yo trabajo con mi hermana ya no se puede normalmente lo hago sola pero sí me apoya mi hermana ya que bueno ¿cómo se llama tu hermana? Mercedes Mercedes un saludo para Mercedes también que está apoyando en el tema de las cartillas acá están las guchis miren ustedes acá están qué bonitas tú las haces también las preparo yo son unas alpargatas elaboradas en cuero es un modelo le decimos mil puntos por lo mismo los puntitos está muy de moda la planta es de espanso es súper cómoda es antideslizante es antideslizante exacto miren ustedes Marilyn como le gusta Marilyn Marilyn se pone unos zapatos de tres metros de alto así se pone con plataformas altas qué bonito qué tiempo te demora en armar estos zapatos los alpargatas sí demora tres cuatro días ya o sea que todo el día estás en tu casa cortando diseñando exacto dedicada plenamente a mi trabajo es lo que me gusta y estas estas alpargatas las podemos encontrar en diferentes modelos sí también hay diferentes modelos y colores también igual a lo igual que las balerinas muy juveniles pero estas balerinas son diferentes sí son diferentes el corte es diferente el corte es diferente aparte miren antideslizante muy buena que rico huele y este son de cuero son de cuero o sea que es indeformable también vean ustedes es indeformable son muy porque la gente puede decir oye mira el cuero puede ser muy duro no miren totalmente suave qué bonitas en qué colores las podemos encontrar también en los colores que deseen ustedes nos piden nos piden nuestros clientes y nosotros elaboramos el color que deseen puede ser dorado plateado coral qué se viene bueno ahora nos estamos preparando para navidad y vamos a tener nuevos modelos nuevos colores bueno y que ya van a quedar para el verano también para la temporada de verano la gente quiere más bolsos ahora tú que manejas este rubro cuál es la tendencia para el verano bolsos carteras chicas más compactas los bolsos porque ahora bueno temporada de playa la gente quiere bolsos bolsos de tela de tela también puede ser coreo importado pero más son de tela ahora tú que haces el trabajo de crochet que comienzas con tus carteras tejidas a crochet no has hecho la combinación de cuero crochet y todas esas cosas sí sí también también lo he hecho es bonito no a todos les gusta sí pero sí lo he hecho pero se ve también la distinción o sea marcar la diferencia también de eso se trata un poco y acá tenemos algunas imágenes mira qué bonitas estas balerinas cuéntanos son las alpargatas de cuero son de pitón las balerinas que tenemos son en cuero sintético las sandalias que tienen tachas las negras exacto son de cuero sí con planta de espanso también ese es un morral juvenil que ahora está de moda los BTS ¿no? sale bastante nos piden bastante los jóvenes los niños ese es un morral espacioso alto con tachas también los accesorios como ves son color dorado totalmente seleccionados de muy buena calidad aquí están las alpargatas ahí están las alpargatas plateadas que son otro otro corte igual con la preta de espacios ¿esos son en cuero o también son en este material? son en cuero todo lo que es calzado es en cuero aquí tenemos el sobre sí ahí está el sobre ¿pero es el mismo material? es el mismo material aquí está la carterita de la abuelita la carterita vintage está elegante esta cartera mira para una empresaria para una abogada para llevar los documentos muy buena muy elegante acá está muy juvenil ahora ese color que se viene el verano puede ser un muy buen regalo para una amiga para una hermana estos colores son muy bonitos ¿vas a cambiar de colores ahora para el verano? ¿vas a mejorar el tema de cómo se llama hacer innovación en los zapatos? vamos a innovar los colores no muchas mujeres se atreven a usar colores fuertes como es el naranja el verde limón el amarillo si ahorita está muy fuerte está de moda pero también se vienen los colores neón el color verde limón se está usando bastante el neón el otro día conversaba con una amiga y me decía voy a comprarme un polo este neón dice el neón que es una nueva marca será de polo pero es el color es el color que es mucho algo así como antes le llamábamos fosforescente ¿te acuerdas? sí, así es y esos colores ahorita están de moda como te digo no muchos se atreven a usar pero deberían de atreverse son colores muy bonitos muy juveniles y la moda aparte que en la noche todo el mundo te va a ver y vas a ver dónde estás que uno no se va a perder claro, que es lo importante ¿dónde podemos encontrar? ¿dónde podemos hacer los pedidos? bueno los pedidos los pueden hacer por medio de la página vendemos online ¿no? por Instagram 3Generation es Instagram y por Facebook es 3Generaciones por Facebook 3Generaciones en Instagram 3Generation y también está la página de Facebook donde pueden ustedes hacer los pedidos y los teléfonos los teléfonos que pueden hacer sus pedidos es 946-524-021 y también por la página por la página pueden enviar ustedes un mensaje por WhatsApp pueden hacer sus pedidos pueden pedir la combinación de colores un solo color ya ustedes pueden conversar incluso a esta le podemos poner cadena en vez de asas ¿no? por supuesto claro le podemos poner cadenas ustedes ya vean la combinación que quiera Patricia Ruiz se los hace a ustedes y 3Generaciones estamos en Peruanos Emprendedores gracias gracias ¡Gracias!